Que onda racita, aquí les tengo un nuevo tutorial Esta canción sé que me la van a andar pidiendo bastante Que se llama Cada vez te extraño más Con grupo firme Ellos la tocan con banda Pero la cambié a acordeón Para los que quieran sacar acordeón Va a ser un acordeón de Fa Tono de la sostenido Y los que quieran checar el canal de mi grupo Que tengo, o las páginas de mi grupo Que se llama Grupo Dominación En Facebook, Instagram O en Youtube, ahí nos pueden encontrar Videos y fotos que tenemos Bueno, la canción esta me la pidió Fer Salgado Y aquí le va su canción Es un poco igual Pero no Está un poco sencilla, pero dice algo así Empezamos aquí Va a ser esta parte Ok, entonces Vamos a moverlo un poco para acá Ok, entonces empezamos aquí Todo para afuera Y se quedan Lo pisan primero así Y lo dejan así Entonces sería Y van soltando el aire acá Para que se vaya como bajando el volumen Y sigue O lo pueden hacer con tres Estos tres Apoyan con este Otra vez Esto la hace Y sigue Ok, acá estos dos Otra vez Otra vez Otra vez O pueden brincar solo así Sin hacer el Pero No hay nada más para rellenarlo Se ve bien Otra vez Otra vez O lo pueden hacer O lo pueden hacer Más sencillo Y luego estos Juntos Esto sería Para dentro Sería Pueden ir En cada tercera Que marquen Pueden marcar Igual Lo pueden agarrar Para dentro Me duele Me duele Por que No me he podido No me he podido Acostumbrar No me he significantly Olen No me he podido No me he podido O sea Juntos Cuando dice... Y cada vez... Te extraño más... Otra vez... Se queda ahí... Cada vez... Te extraño más... Ay, perdón... Más lento... O lo hago, lo pueden hacer de dos... O de dos... Cada vez... Te extraño más... Y aún tengo la esperanza... De las Braines... ...Tararararán... Thartárararararán... De este hombre que te ama Y hacen Y paran los músicos Y otra vez Lo mismo la melodía Ya se repite Cuando acabaron De este hombre que te ama O la pueden acabar de una Poco a poco el corazón De este hombre que te ama O dos veces Ahí quedó la canción Saluditos